Antes lo digo, antes pasa En total, que... otra bomba no Es que Honda tiene que meter a alguien ahí que sepa Y que haga cosas raras Aparte lo bueno que tiene este hombre que viene de una moto En principio, más de origen de serie Que no lo que es MotoGP Y a lo mejor la MotoGP la pone un poco En órbita Pero que Honda ofrece al Toprak, es que me parece dificilísimo Yo voy a decir Topako Al Topako Le ofrece Para 2025, o sea, al lado de Luca Marino Luca Marino que no está haciendo nada bien Y este chico que sube De ganar en Superbikes Pues veremos a ver Que mezcla de ahí MotoGP Lo que sí que está claro es que Honda Lo que tendría que fichar es un piloto Top Y un piloto que ya esté consagrado Y alguien que le pueda evolucionar la moto No sé si una persona que viene de Superbikes Y ya sabemos resultados que pasa Lo que pasa Con Ben Espich con los codos No sé si James Tuzlan con ACB Remi También pasó Y como Jonathan Rea también hizo una incursión En MotoGP Y tampoco fue bien Ya sabemos todas las incursiones Que pasan de Que pilotos que van de Superbikes A MotoGP Y casi nunca O nunca salen bien Veremos a ver que pasa La pasta seguramente está encima de la mesa Y ahora A ver quién toma la decisión Pero yo siendo El Topako Yo a Honda no iba Me cogí a Aprilia Que hay un asiento O alguna Ducati Pero yo irme a Honda Es subir Para fracasar A día de hoy Es subir para fracasar Pero yo no iba a tener que irme a la mesa